Hoy voy a hacer un vídeo diferente a los que suelo hacer normalmente, ¿no? Este vídeo se trata de cómo mantener un mando a distancia en condiciones. Muchas veces cogemos el mando y vamos a encender la tele y resulta que no nos funciona el mando y no sabemos por qué, ¿no? Puede ser porque se hayan agotado las pilas, puede ser porque tenga óxido el contacto donde hace las pilas, puede ser que haya caído agua encima del mando o puede ser que le haga falta una limpieza a lo que es la placa electrónica porque le entra polvo y el polvo dificulta el buen funcionamiento de nuestro mando a distancia. Este es un mando de Nervil, Televisión Nervil. Vale, entonces vamos a ver por qué es. Como a mí ya me ha ocurrido varias veces, y digo un día voy a hacer un vídeo sobre esto porque me parece muy interesante, ¿no? Es que el mando es una cosa que cada dos por tres está en el suelo. ¿Por qué? Porque lo cogemos, estamos sentados en el sofá y luego nos olvidamos que tenemos el mando al lado y a veces nos sentamos hasta encima del mando, ¿no? Esas son cosas muy normales, ¿no? Y vamos a ver, entonces vamos a desmontarlo y vamos a quitar las pilas. Aquí es el más, que ahí es donde viene el problema, ¿vale? Porque es una chapita plana y aquí abajo está, ¿ves? Aquí abajo está. Entonces hay que rascarle. Y en el otro lado pues hacemos lo mismo, ¿vale? Y si viéramos que aquí tiene óxido, pues también hay que rascarlo, ¿vale? Siempre es muy importante porque es donde hace el contacto la pila. Entonces hay que rascarlo. Y cuando veamos que no tiene óxido, pues cogemos ya y ponemos las pilas, ¿vale? La ponemos, esto es, el menos va aquí, en este lado, siempre cae hacia abajo, ¿no? ¿Ves? Ahí. Ahora le ponemos el este y ahora hacemos la prueba. Para hacer la prueba, pues tenemos que coger y ponerlo aquí así, ¿ves? Si se entiende la luz, es que funciona. ¿Habéis visto? Era tema del óxido que tiene el contacto que hace con la pila. Entonces, al rascarlo, pues lo hemos eliminado y queda ya lo que es el acero o la chapa, como queráis llamarle. Y luego también lo que os comentaba, que muchas veces decimos, joder, ¿y por qué teniendo las pilas bien puestas y están cargadas y el mando no funciona? Bueno, el mando, como todos los mandos hoy en día, lo que hay que hacer es, muchas veces, es limpiarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es meterle el cuchillo por aquí, con cuidadito, pum, pum, y sacar esta parte, ¿vale? Quitamos la parte, entonces nos queda aquí, que está lo que es la placa electrónica del mando y sobre la placa electrónica del mando lleva una gomita que es donde van las teclas estas todas, ¿vale? Y tienen que ir encajadas en el agujero que tiene la gomita para proteger lo que es la placa, ¿vale? La placa de la parte esta. Entonces, una vez la que la hemos quitado, pues la limpiamos, ¿vale? Cogemos una toallita de estas húmedas perfumadas y limpiamos lo que es la placa y luego lo limpiamos con una servilleta seca. Y si no tenemos toallitas húmedas, lo que podemos hacer es mojar una toallita, mismo en agua o en alcohol o cualquier otro líquido y pasarle a lo que es toda la placa, ¿vale? Y luego secarlo, secarlo, dejarlo sequito y tal. A todo esto, una vez ya hecho, pues cogemos esta parte de aquí, colocamos bien lo que es la gomita esa que lleva de arriba a abajo, que es donde cuadran las teclas y ponemos lo que es la placa, ¿vale? La placa para que coincida con el teclado. Lo ponemos todo y luego ya volvemos a cerrar. Lo ponemos, que esto como va a presión, lo tocamos, pum, 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 pum. Ponemos las pilas y ya está. Y muchas veces es así. Antes, yo suelo hacerlo antes de tirarlo, ¿vale? Este, por ejemplo, ya no tengo esa televisión porque se ha estropeado, ¿no? Y la tenía allí y no me funcionaba. Pero hoy, hoy que he venido aquí al apartamento, resulta que tengo una televisión, TD, y resulta que me he dado cuenta de encenderlo, que no encendía. Entonces digo, qué raro, no enciende. Y digo, el mando no funciona. Y no es que sea, no es que sea el mando el que no funciona. Solo es la tecla, solo es la tecla del encendido. De esta de aquí, ¿no? De apagar y encender, ¿no? Y entonces, claro, cogí y le daba con la otra también y también fallaba. Y luego resulta que funcionó, ¿no? Y digo, vaya, pues esa es la tecla roja, la de puesta en marcha. Y a veces falla y a veces tal. Pues lo que voy a hacer ahora es probablemente desmontarlo, limpiarlo, lo que es la placa, porque tendrá polvo, estará ahí. Porque por aquí, quieras o no, se mete muchas cositas por la ranura del teclado, ¿sabes? Puede caerle líquido, puede, se llena de, va a ser llenando de polvo y tal. Y es muy importante, ¿eh? Antes de tirarlos, ¿vale? Venga, un saludo.